Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la fracción 1 del artículo 176 del Código Municipal, mediante la cual se le da derecho de crear, derogar, modificar o abrogar el reglamento interior para la organización política del municipio y los bandos de policía y buen gobierno a los síndicos. Aprobó también la reforma a la fracción 9 del artículo 13 de la Ley Forestal del Estado para darle atribuciones a los municipios para crear y promover programas y proyectos de educación, capacitación, prevención, investigación y cultura forestal. Además, dio primera lectura al proyecto de reformas al artículo 12 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue presentado por la diputada Verónica Martínez García del PRI, mediante la cual propuso modificar la palabra abstenerse por la de rehusar la práctica de todo tipo de violencia contra la mujer, con la finalidad de evitar estereotipos sociales de subordinación que podrían potenciar la discriminación de la mujer. También se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud para que los recursos que se destinen a los municipios en ese renglón no se puedan reducir con respecto al año anterior. El Partido Socialdemócrata propuso reformas a la Ley de Salud para que el personal médico tome todas las medidas necesarias para evitar daños a la mujer y el producto antes, durante y después del parto. El PAN propuso eliminar el término de desaparición forzada de personas para que quede solo desaparición y eliminar la prescripción de la acción penal en este tipo de delitos y el Partido Nueva Alianza pidió implementar el programa primer respondiente a través de la Secretaría de Salud para que el personal de las escuelas pueda dar primeros auxilios a los estudiantes. Con la Cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.